Ya no ves como caminan hoy, se van juntando para ver el show y vas a ver como se van a mover Se van juntando en la puerta del lugar, solo quieren poder entrar, pero ahora van las dos bienes Dale, 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 dale lo mejor Dale lo mejor de ser lo tan real La banda está lista, ya quiere salir, las luces se apagan, se empieza a sentir un poco más a la gente violada La banda que sale y todo se armó, todo está listo para descontrol control y todo va, todo va a esta ciudad. Los cambios se incrementaron en nuestro programa, como ven tenemos un nuevo estudio, tenemos otra parte interesante que Frutillita, mi amiga, mi hermana, mi compañera, se va a dedicar más a la parte de producción y dirección de nuestro programa y estaré haciendo las veces de presentador, espero que no se aburran conmigo todo el tiempo, pero para eso ya les tengo el remedio, les tengo una gran solución. Hoy nos acompaña una gran persona, una gran amiga, se llama Sol Nagy, a quien llamo a que se presente acá con nosotros. Hola Sol, muy buenas noches y bienvenida. Hola, hola, buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas a todos, un placer estar con ustedes y comenzar esta etapa juntos, experimentando diferentes secciones en el programa y a ver cómo nos llevamos, ¿eh? Claro que sí Sol, la idea de todo esto es generar un buen espacio, un buen colectivo creativo donde todos logremos aportar porque hemos aprendido que uno más uno no son dos sino uno más uno son muchos. Entonces, a partir de todo esto, nada, bienvenida a este nuevo ritmo, a esta nueva participación y evolución de Flotillita Show TV. Muchísimas gracias y también le podemos dar la bienvenida a nuestro nuevo público que nos va a estar siguiendo y va a ser fanático, nuestros ya lo van a ver. Claro que sí, acá siempre vamos a estar buscando potenciar, trabajar en un ritmo agradable, en un ritmo creativo y bastante asertivo para todos. Bueno, a ver, pero tú Cades, cuéntame, ¿qué se me has puesto hoy? Que te ves tan guapo. Wow Sol, muchísimas gracias. Bueno, hoy mi traje es lo que es la camisa, la corbata y el chalequito son de la tienda Mau, mis jeans son de Opium, un mesh también muy bonito, muy bien texturizado y delicado y las botas que tengo son de Latreya, unas botas tipo cazador, es un ambiente, o sea, siempre me mantengo como entre ese ambiente, entre el grunge, entre lo rockero y un poco como estilizado. Entonces, manteniendo como los parámetros del equilibrio, esa es mi ropa y mi recomendación para que todas nuestras amigas y en especial los amigos tengan una guía de a dónde deben encontrar su ropa. Te ves estupendo, o sea, todas las chicas van a estar a los gritos cuando te vean pasar con esa ropita que te queda perfecta. Esto es un tip para los chicos que quieran vestirse exactamente igual que vos pueden hacerlo, porque con esa pinta, bueno, vamos muertas, todas las chicas. Bueno Sol, pero tú no te quedas atrás, cuéntame, ese elegante y bonito traje, ¿dónde lo conseguiste? ¿Dónde lo encontraste? Bueno, no, yo no me quedo atrás, yo estoy a la moda porque me vistió Flor Maurer y un hermoso vestido de lentejuelas rojos, acompañados con unas sandalias de Ghost Boutique que las pueden ir a buscar porque es regalo de grupo, son completamente gratis. El grupo creo que también hasta ahora es gratis y tiene muchísimas, muchísimas cositas, novedades que por ahí les puede gustar y quiero decir que con la venta de cada par de zapatos están contribuyendo a una fundación de animalitos, perros, gatitos, que juntan todos los linden y hacen una obra de bien. Así que cuando quieran pasan por Ghost Boutique y bueno, por mi amiga Flor Maurer. Sol, imagínate que estuvimos con la gente del Universo Creativo y nos dieron una nota, una entrevista muy amplia, muy completa sobre todas las cosas que ellos están realizando y de cómo dentro del metaverso de Second Life más allá de salir de fiestas o de explorar tiendas o de explorar Sims también nos da esa posibilidad de aprender a manejar programas, de tener una formación alternativa en construcción, en fotografía, en roleplay, ¿no? ¡Ay, qué interesante! Entonces es, exacto, es una cosa maravillosa y nada, creo que ya dije mucho, sin más preámbulos, va esta nota maravillosa para que todos la veamos y la compartamos. A ver. Amigas y amigos de Frutillita Show TV, muy buenas noches. En este momento nos encontramos en la sede de Universo Creativo y estamos reunidos con parte de su staff. En este momento, pues, con el permiso de Dimitri, quien es su director, me voy a atrever a iniciar como buen caballero con las señoritas. Entonces, saludo especialmente a la profe Roxy y a la profe Andrea y, bueno, Dimitri, que es su director, y al profe Jonathan, quienes hacen parte de este magnífico staff, que día a día nos dan una gran formación en distintos campos, en distintas líneas de acción que nos empezarán a contar en este momento. Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias. Sí, buenas noches. Muy bien, gracias. Sean bienvenidos a esta su casa, a Universo Creativo Second Life. Espero que se sientan tan a gusto como nosotros nos sentimos de contar con ustedes, con su visita. Claro que sí, profe. Es un gusto estar acá. Es más que un gusto, es un honor poder compartir con ustedes. Y, bueno, profe, cuéntanos de esta nueva iniciativa, de este proyecto, las líneas de acción que están trabajando, de los alumnos, bueno, todo lo que tú quieras. Bien, pues, Universo Creativo nace por la inquietud de un grupo de amigos, de profesores, que teníamos ya trabajando en otro grupo y que nos sentíamos muy contentos de formar parte del equipo y que deseábamos hacer algo fresco, algo con una identidad propia, algo... No deseábamos hacer un grupo más, un grupo más de ayuda, porque los que existen son muy buenos. Lo que queríamos era hacer algo que realmente tuviera una identidad propia, que fuera una reunión de ideas, que no fuera solamente un jefe el que coordinara o el que desarrollara el trabajo, sino un equipo, toda una organización que pudiera definir los alcances y poder con ello ayudar a los chicos, a los novatos que entran a Second Life, siempre con la idea de que lo hicieran, de que aprendieran precisamente, pero divirtiéndose sin la formalidad de una clase como lo es NRL, es decir, que se divirtieran al estar las clases, que aprendieran, que tuvieran una formación, que tuvieran el gusto por venir. En pocas palabras, creo que poco a poco lo hemos logrado. El grupo ha ido creciendo lentamente. A partir de diciembre se gesta lo que es la... Diciembre del año pasado se gesta la idea de lo que es el grupo y a principios de enero logramos tener ya nuestra sede en la Morada de Campanilla, donde nos han recibido con los brazos abiertos. Y hemos comenzado con las clases básicas, hemos poco a poco avanzado hasta tener por el momento 400 alumnos y poco a poco hemos ido creciendo con las redes sociales, con todo lo que involucra traer a los chicos a este lugar y aprender, aprender mientras se divierten. Perfecto, Dimitri. Es bastante clara la información. Es una idea totalmente fresca. De hecho, se siente en el mismo concepto de los tonos que utilizan en el cine. Recuerdo el día de la inauguración que estuvo bien divertido. Y sí, es realmente lo que se percibe como una frescura, como una renovación total de las cosas que se están haciendo dentro de Second Life, que es un mundo que nos lleva a unas velocidades vertiginosas y donde a veces nos cuesta como sorprendernos de algunas cosas, pero que a través de lo que logramos transmitir, nos lleva siempre sobre esa senda de empezar a renovarnos constantemente, ser como muy camaleones dentro de las situaciones. Pero bueno, Roxy, cuéntame, ¿qué desarrollas tú? ¿De qué forma lo aplicas? ¿Y cómo te has sentido con este proceso? Hola, buenas noches. Antes que nada, muchas gracias por la cobertura. Y bueno, gracias también por la oportunidad para explicar un poco sobre las clases que yo doy y todas las clases que se imparten acá en el universo creativo. Siempre me preguntan o siempre leo en los chats ¿qué es rocuro, qué es tocoroten, que más suenan al hombre de comida que otra cosa? Yo de hecho fue lo primero que le pregunté a Frutti hace un instante, porque en ese sentido sí soy todavía muy inudio realmente, muy inexperto. Bueno, entonces, bueno, son programas sencillos, livianos, que ocupan mucho espacio en nuestro PC y sirven para crear scoops con programas externos, ¿verdad? Y son fáciles de instalar, no ocupan mucho espacio, como dije. Así que eso simplemente es rocuro y tocoroten. Y no son programas muy complicados, son gratis. Hay de pago, pero los que nos ofrece el creador, que es Yusuru Yawel, nos los ofrece de libre instalación para que podamos hacer scoops gratuitamente. Así que, bueno, eso es todo lo que hago. Mis clases son los viernes a las 12.30 SL. De hecho, inicio un nuevo ciclo este viernes. Y eso es todo lo que hago en el universo. Guau, con todo respeto. Qué modestia, porque enseñar a utilizar las nuevas tecnologías, el cómo las logramos aplicar, es bien importante, bien interesante. Además, en un mundo tan flexible como este, siempre va a ser importante el desarrollo de nuevas técnicas, de nuevas posibilidades. Y es una de las maneras de sacar, como decimos en mi país, en Colombia, de sacarle el jugo al metaverso, de exprimirlo lo más que podamos. Eso me parece muy interesante. Claro. Bueno, pues bueno, continuemos. Profe Andrea, cuéntame, ¿cuál es tu asignatura en este universo creativo? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Yo, principalmente, me ocupo de, o estoy a cargo de la organización del grupo de danza de aquí, del grupo de Universo Creativo. Nosotros preparamos las coreografías para presentarnos en cualquier evento de aquí de la sede. Ya tuvimos nuestra primera presentación fuera de la sede, en un teatro. Este sábado tenemos otra. Y en dos semanas tenemos otra siguiente presentación. Esa es la principal actividad. Además de que realizo algunas clases de utilidades, como el de uso y funciones de grupo, que no se dan tan seguido, porque esperamos a que sea el tiempo adecuado, a que ya estén más gente que esté interesada a lo que es el uso y funciones del grupo, porque de repente muchas personas no saben cuáles son las funciones que tiene el grupo o para qué lo pueden usar, ya sea para el terreno, los roles, crear roles, asignar roles. Es una clase de utilidades. Y bueno, también lo que es la configuración de animaciones y básicamente eso es lo que hago aquí en la sede de Universo Creativo. Bastante completo porque, por ejemplo, con la parte de danza es bien interesante tener la posibilidad de adaptar ciertas obras que podamos ver en RL y traerlas acá y lograrlas configurar, es un trabajo fuerte y de resaltar y por otro lado es bien entretenido, bien divertido. Sí, es muy bonito. Realmente es un trabajo en equipo, es muy bonito el trabajo que tenemos. Sí requiere de muchísimo compromiso porque nos reunimos tres veces a la semana y ensayamos una hora por tres veces a la semana y cuando vamos a tener alguna presentación a veces sí nos llevamos un poquito más de la hora. Entonces sí es un trabajo que requiere mucho compromiso, pero es muy divertido y aparte tenemos un lindo equipo, un lindo grupo de danza. Todas las chicas hemos formado un buen grupo, pero sí es un trabajo muy fuerte. Maravilloso, profe Andrea, porque lograr la alquimia, lograr ese equilibrio entre un grupo siempre es trabajo complejo. Y bueno, manejar los genios, los carácteres, lograr organizar los tiempos de todos es bien fuerte. Qué bueno esto que esté andando en esa condición al punto de ya tener buenas presentaciones constantes. Y claro que sí.